Oiga Miles, ¿qué estará haciendo? Mamá Miles Las personas en ese autobús no resistirán Quietos Me encargaré de estas cosas Quédense dentro del autobús No, 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 no ¡Escúchate! ¡Escúchate demasiado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Quietos Quietos Esta zona no es segura Si no tienen a dónde ir Las puertas de Fist están abiertas para todos ¡Mi héroe! Y el de todo, señora Miles Tenemos que hablar Ni me lo digas Hay nidos por todas partes Te envío las coordenadas Listo Ten mucho cuidado con eso, bro Esto Lo supera todo Más nidos, pero si yo ya destruí todos los nidos Harry Te encontraré, amigo Te encontraré En algún lugar En algún lugar De un gran país Intentaron construir Un lugar donde no queme el sol Ya la arena Hay que morir Ese traje no es alienígena ¿Sí? ¿Sabes? Es hora de un original de Miles Morales Uno de uno Se ve bien ¿Qué sucedió, amigo? Harry tiene el meteorito No pude detenerlo Connors dijo que no podemos salvarlo Y debemos No puedo perderlo, Miles No resistiré más Díame cuando estaba En tu cabeza No es tu culpa, Tid Ella quería salvarte Bueno, a todos Nunca pensó en ella misma Ni en tener problemas al respirar Si May Mi papá Si estuvieran aquí Querrían que dejáramos de pensar en ellos Querrían que ayudáramos Que peleáramos Harry sigue ahí dentro Y pelearemos como nunca para recuperarlo Llama al entrenador Muy bien Hay que dividirnos Abracaremos más terreno Tú encuentras el meteorito Yo eliminaré el nido Entendido, Spider-Man Póngase la media Eso con el cabello por fuera Me parece pelle, ¿no? Me gusta el traje Pero le cambiaría lo del cabello Es hora de empezar Tengo que despejarlo Y pasar al siguiente Esto ya sabemos cómo va esto Lo malo es que con Miles No tenemos los poderes del antivenom Eso sí que es un problema ¿Te asustaste, verdad? Debo estar tras algo importante para ti A juzgar por cómo te defiendes Miles ¿Qué? Hola ¿Para qué Miles también se va a convertir en un sirviote? ¿Para qué Miles? ¿De dónde viene esa voz? No deben llegar al corazón ¡Quierta! ¡No me va todo, Spider-Man! Creo que ya terminé de despejar este nido Pero, ¿Pist? Estoy oyendo voces Yo también las oigo Sigue buscando ese meteorito. No dejes que te manipule. ¡Ese no es Harry! Claro. Tienes razón. Avísame cuando termines. ¡Concéntrate, Peter! ¡Se acaba el tiempo! ¡Únete a nosotros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien? ¡10 segundos más! ¡No es más vale que funcione! ¡Táquilos! ¡Lo conseguí! ¡Qué lindo corazón! ¡Miles! ¡Te necesitamos! ¡Sigue aquí! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿Dónde estoy ya? Ya no me sé el nombre de más. ¡Estás en casa! ¡Al fin estás donde debes estar! ¿Esto pasa cuando las personas se convierten en simbiontes? ¡Aquí estás a salvo! Sé que hay Venom, Garnash, Scream, Silence, pero... Debo hallar una salida. ¿Por qué te irías? ¿Estamos aquí? ¿Y tú también podrías? ¿Tú? ¿Peter? ¿Nosotros? ¡No pertenezco aquí, Harry! ¡Y tú tampoco! ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! Déjanos curarte. Tráenos a... Peter. Lea. ¿Hailey? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Únete... ¡A nosotros! A nosotros. ¡Ya salí! Harry está en problemas. Pete, vi el meteorito Está bajo la estación de metro de Harlem Junto al puente Si convierten a Hayley Tendrías metido que para Silence Voy para allá Pero espérame bro Harry va atrás de ti Tengo que ayudar a Hayley Pero espérame ¿Sí? Oye, oye Retrocede ¿Qué pasó? La mente colmena me atrapó Sube una visión del meteorito bajo la tierra Presiento que algo anda mal ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio, Pete Dame unos 10 minutos No puedes hacer esto solo Claro Llámame cuando termines Lo siento, Miles No puedo perder más tiempo Ahí está la entrada al metro Miles tiene que estar en lo correcto Allí debe estar el meteorito Solo debo despejar este puente Quédense en sus vehículos No dejaré que los lastimen ¡Harry! ¡Venom! ¡Sé que estás ahí! ¡No sé, contaste! ¡Sí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ayúdanos! ¡Lo sé! ¡Resiste! ¡Voy en camino! Me está dejando manipular el mal Dijo del Peter ¡Es de perra! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eh! ¡Prüf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están saliendo del túnel del metro! ¡El meteorito debe estar bajo tierra! ¡Venom! ¡Vamos! ¡Háblame! ¡Tengo que ir bajo tierra! ¡Pero no puedo abandonar a esta gente! ¡Vamos! 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 ¡No hay que ir! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Háblame! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dos de ustedes? ¡Ahora no! ¡Eso es! ¡Sí me gustaría dos! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Tal vez no! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Casi termino! ¡Harry! ¡¿Puedes oírme? ¡Te encontraré, amigo! ¡Ya voy! ¡Solo! ¡Quédense quietos! ¡Muy bien, oye! ¡Qué buenos combos contra esos bichos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sí! Estaba intentando salvar... Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti. ¿Quisieras salir... Tener una cita? ¿Eso... ...es un sí? Ok. Tenemos una cita. Cuando todo esto termine. ¡Ay, tan bonito! Por fin pudo decirle algo. Miles, mi amor, la verdad. Hasta que por fin le salieron las palabras al Miles. Voy en camino. ¿Ti? ¡Harry! Hola, soy Harry. Dejo un mensaje. Hola, amigo. Hablé con el Dr. Conos. Dice que ya fuiste demasiado lejos. Pero sé que no es cierto. Harry... ...metí la pata. Se me hace extraño que le mande notas de voz, ¿no? Peter... ...estás aquí. Aquí estoy. Ya estás listo. Harry... ...no puedo. ...no puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayudarte, Harry! ¡Oh, no! ¡Spiderman! ¿Dónde estás? ¿Fuiste allá abajo? Tenías razón. Tiene que estar aquí. Lo sé. Lo siento, no pude... Lo sé, bro. Buscaré una forma de entrar. ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! ¡Pablo! ¡Pablo! Debo llegar hasta ese meteorito Estoy tan cerca De perras Debo un culo ¡Qué cantidad de piros! ¡Escresionante! Miles, no veo una roca ¿No? Espera, estoy cerca de ti Gracias por venir, Pete Queremos mostrarte algo ¡Harry! ¿Qué estás... Estamos curados Libres, por fin Les daremos el mismo regalo A todos Como te necesitamos con nosotros, Pete Curar al mundo Juntos Oye, hermano No está bien No nos podemos quedar aquí ¿Estás bien? Debemos llamar a MJ Sabemos dónde está el meteorito MJ Tenemos que vernos en casa de May ¿Qué está pasando allá afuera? Es el meteorito en el que llegó el simbionte Lo está usando para transformar la ciudad Sé dónde está Y lo vamos a robar Y lo vamos a robar Debemos tener un plan Está bien Nos vemos en casa Tienes un plan Más Más Gracias.